Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la vecina Gladys Vergara desde la residencia Mirador Torre EIF. Plantea Elías, queremos separar los gastos correspondientes a los ascensores. Te preguntan, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, Gladys, sí lo pueden hacer. Yo supongo que ustedes tienen un documento de condominio común de todo el conjunto, de todo ese parcelamiento residencial. Sigan respetando ese documento. Ese documento probablemente crea una junta central o una gran junta de condominios para atender esas cosas comunes. Y revisen ustedes el artículo 22. Si quieren más detalles, nos vuelves a escribir el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal para que veas allí que sí es posible, concertadamente, que cada una de las torres tenga una suerte de junta de condominio particular para atender los gastos y las cosas comunes. Y es lo mejor. O sea, cada uno de los edificios va a atender sus gastos propios. Y los gastos que son comunes se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo. Así que eso sí es posible hacerlo con un fundamento legal. Háganlo bien, háganlo conversadito con todos los vecinos de la comunidad basados en el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Ayuda 24. Atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean. Higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita. Una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca. Materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo. Tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.